Vamos a hacer una invitación del programa Quinquenal Cruces de los Andes Unasur. Es un programa que venimos implementando una serie de organizaciones político-culturales, militantes, de integración en la patria grande. Pensamos que la integración no es solamente una cuestión de los estados, es también una cuestión de los pueblos. Desde ese punto de vista, ayer Néstor desde Quito nos lanzó un mensaje de que los argentinos tenemos que también comenzar a trabajar en la militancia concreta de la patria grande. No solamente en defensa de nuestra nueva república que ha dejado Néstor y Cristina, que nos han dejado en estos 12 años, una república diferente, que no se condice con la constitución del año 94, esa constitución basada en el Pacto de Olivos y en el Consenso de Washington. Esto es una quinta república, como pensamos aquellos compañeros que militamos en el programa de Cruces de los Andes. Pero para militar tenemos que realmente salir a caminar por la patria grande. Este programa de Cruces de los Andes dos veces al año transita por todos los países de la patria grande teniendo reuniones de trabajo, discutiendo soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural con bolivianos, con colombianos, con ecuatorianos, con chilenos, con venezolanos, con brasileños, paraguayos y uruguayos, para ver cómo realmente construimos desde los pueblos, desde la base, en hermanamientos, esta patria grande que es San Martín y Bolívar y que Tupac Amarú intentamos construir a pesar de los encuentros con el imperio. Desde el punto de vista, compañeros, aquellos que estén interesados en participar en este programa que ha sido declarado de interés educativo e interés cultural por los Ministerios de Cultura y Ministros de Educación de la Nación y también por la Cámara de Senadores y Diputados, nos reunimos una vez a la semana, todos los miércoles a las 18 horas en Avenida de Mayo, 1480, segundo derecha. Allí los que quieran participar en este viaje que comenzamos a mediados de enero por países, la zona andina de la patria grande, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, en ómnibus, a lomo de mula, a caballo y también caminando, hablando, compartiendo con compañeros de la patria grande, los invitamos porque realmente es nuestra obligación desde los tiempos de que somos parte de una misma nación que muchas veces el imperialismo desde hace 500 años intenta evitar que lo logren. Por lo tanto, les repito, nos reunimos todos los miércoles a las 18 horas en Avenida de Mayo, 1480. Participa en este programa también la Mesa Ciudadana en Defensa de la Soberidad Popular que organizamos esta recepción a los 53 embajadores de los países que radican en Argentina que apoyaron al voto de deuda soberana en Naciones Unidas y que muchos de ustedes participaron. También participa la Fundación Acción por la Comunidad, algún movimiento convocatorio popular y muchos otros compañeros de organizaciones políticas. Así que los invitamos el próximo miércoles en Avenida de Mayo, 1480, para ver cómo podemos organizarnos para viajar y hacer nuevamente otro cruce de los Andes que Cristina nos viene demandando desde el año 2009. Muchas gracias.